Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció durante su visita a Morelia el avance de la delincuencia organizada se debió al olvido que se tuvo por mucho tiempo al estado de Michoacán. Para Michoacán que tanto se lo merecen, que tanto este pueblo por muchos años pareció que se dejó a un lado y pareció que se le dejó la oportunidad de que los que no construyen, no hacen y no edifican nada se apoderaran de la entidad. Durante el encuentro denominado Con Mujeres Juntos Lo Vamos a Lograr, Michoacanas externaron sus necesidades al secretario Osorio Chong. No nos vamos a ir del estado de Michoacán hasta que no se logren estas instituciones, hasta que se tenga una Procuraduría fuerte, una Secretaría de Seguridad fuerte y que en cada municipio estén las corporaciones de seguridad que les protejan y que no les lastimen. El funcionario federal recalcó no habrá espacio suficiente en donde se puedan esconder los delincuentes. No es suficiente espacio ni en Morelia ni en Michoacán para que se puedan esconder de nosotros los delincuentes y vamos a detener a cada uno de ellos. Patricia Cornejo fue una de las mujeres que tomó el micrófono para demandar la salida de todos los elementos de seguridad. Me tuve que armar de valor porque yo soy una mujer de Jiquilpan que vive en Morelia por la fuerza. Porque tuve que salir de mi tierra, de la ciénaga de Chapala, por temor. Y estoy viva y está viva mi familia y está íntegra y completa. Esto se descompuso porque todos fuimos copartícipes. Esto se descompuso porque todo el tejido social en Michoacán lo dejamos descomponer los michoacanos. Porque fuimos tolerantes, porque fuimos omisos, porque fuimos cobardes. Verónica Bernal Vargas, directora general del Festival de Música de Morelia, recriminó que un grupo delincuencial se encuentra cerca de la capital, lo cual el titular de Segop refutó. En verdad los índices de delincuencia en el municipio de Morelia han crecido enormemente. Yo vivo aquí en Tarímbaro, que está pegado, digo Morelia ya se comió a Tarímbaro, donde están los setes ahí, donde todo el mundo sabe y ellos perfectamente también tienen esta injerencia en el municipio de Morelia. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, reconoció y aplaudió las acciones del gobierno federal, que representa el comisionado Alfredo Castillo Cervantes en el territorio estatal. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.